En la película Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, participaron en su realización tres jóvenes que son egresados de la licenciatura en medios audiovisuales de la Universidad Autónoma de Baja California. Cristina Conde Félix, coordinadora de posgrado e investigación de la Facultad de Artes, informó que se trata de los jóvenes Luis Ángel Vázquez, Ángel Enrique Velázquez y Abigail Basilio, quienes laboraron como asistente de producción en el set, asistente de locación y aprendiz de locación, respectivamente. Daniel Serrano Moreno, director de la Facultad de Artes en Mexicali, apuntó que para dos de estos jóvenes, el participar en la película Belzebúd de Emilio Portes les abrió la puerta en nuevos proyectos, como lo fue en el caso de Roma, que la cual recientemente ganó reconocimiento de los Golden Globes, Critics' Choice Awards y es de las favoritas al Oscar, una prueba más de que el talento cachanilla es reconocido internacionalmente.